Saludos queridos hermanos, queridas y hermanas en Cristo, mi nombre es Omar, soy el creador del canal Animando tu Misa y como saben, pues aquí siempre estamos para llevarles, para comunicarles todo lo sucedido en nuestra Santa Iglesia Católica y como bien saben, se acerca una de las fechas más grandes, más importantes, sobre todo en nuestra Iglesia en México que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, en este 2022 caerá el lunes, lunes 12 de diciembre y lo más importante y dirán, entonces para qué es este video, bueno, es para comunicarles que tenemos varias actividades tendremos bastantes rosarios, tendremos bastantes cosas importantes que les transmitiremos completamente en vivo aquí en el canal y el motivo de este video es para que estén pendientes de esta situación, entonces yo los invito a que sigan aquí atentos, alerta a todas las notificaciones del canal para que puedan estar al pendiente de todo esto tendremos rosario en vivo desde la Basílica de Guadalupe entonces, ojo con esa parte vamos a tener otros rosarios durante esta semana hoy es 5 de diciembre, si hoy es lunes 5 de diciembre bueno, durante esta semana 6, 7, 8, 9 tendremos rosario, no sé si todos los días pero tendremos rosario y lo más importante es que será pues con motivo de la Santa Santísima Virgen de Guadalupe entonces yo los invito a que estén atentos también el lunes 12, bueno desde el domingo 11 tendremos la transmisión de la Santa Misa Dominical como lo hacemos todos los domingos 8 y 10 de la mañana tiempo de la Ciudad de México pero también en la noche tendremos una misa de vísperas de la Virgen de Guadalupe y de hecho vamos a celebrar esa misa en una capilla que lleva su nombre así que estaremos festejando su patrono bueno, su patrona en este caso que es la Santísima Virgen de Guadalupe así que habrá mariachi habrá misa, misa solemnísima tendremos actividades tendremos quermés, etcétera un montón para celebrar por lo más importante sin embargo, también tendremos el domingo, el lunes 12 misa, tendremos rosario tendremos un montón de actividades que ya no sé ni cómo decirles que estén pendientes y que lo puedan checar espero que lo puedan pues que puedan estar atentos sobre todo a estas actividades que serán pues para todos ustedes obviamente en estos rosarios vamos a pedir por México evidentemente por México vamos a pedir por la protección de nuestras familias por sus intenciones personales y pues bueno esto es para ustedes y para Dios para nuestra Madre Santísima no es para ningún beneficio personal ni para alguien en específico es para ustedes todo lo comunicamos de la manera más posible hacia ustedes entonces yo los invito familia a que estén aquí pendientes a que se suscriban al canal porque si de algo me he dado cuenta es que a pesar de que muchos de ustedes ven el contenido del canal ya sea clases de teología catecismo cantos misa el rosario por el mundo sea lo que sea la mayoría de ustedes a pesar de que ve esto no están suscritos y a veces no se enteran de varias actividades que subimos suscribirse realmente la diferencia que hace es que YouTube les manda las notificaciones de todo de todo lo que hacemos cuando lo hacemos y a la hora a la que lo hacemos esa es la única diferencia entonces si no estás suscrito a este canal yo te invito a que te suscribas porque también vamos a tener el rosario desde la basílica de Guadalupe que les acabo de decir es con nuestro hermano Eduardo Verástegui como ustedes como muchos de ustedes saben él a veces ya nos sube su contenido a YouTube y nosotros lo que hacemos es pasárselos para que esté al alcance de todos ustedes entonces ya sea por el rosario por el mundo ya sea por las clases de teología ya sea por la santa misa por la hora santa por los cantos católicos por la catequesis por lo que sea que ustedes estén aquí suscríbanse para que sepan cada cuánto se está haciendo cómo es nuestro itinerario y qué es todo lo que les enseñamos porque subimos tantos videos por ejemplo la semana pasada fue increíble tuvimos fiesta de todo les subimos muchísimos videos estuvimos subiendo hasta cuatro videos o cinco videos al día entonces YouTube solamente te notifica de tres así es si eso ustedes no lo sabían les paso este este dato YouTube solamente cuando estás suscrito solo te notifica de tres videos no de todos entonces a lo mejor muchos de ustedes se perdieron de todo este contenido y pues este video es para enfatizar esa parte si no estás suscrito suscríbete si sigues el contenido de este canal que este canal lo que hace es llevar de manera general todo lo de la iglesia católica sobre todo de una comunidad en específico que es la Ciudad de México pues a todos ustedes sé que muchos son de otros países les agradezco muchísimo porque esta comunidad es grande es enorme es impresionante y eso es híjole no lo sé no lo puedo describir con palabras pero es una emoción increíble que me hace sentir parte de algo más grande que yo mismo ¿no? y esto es gracias a todos ustedes no es gracias a nadie más entonces pues bueno desde aquí desde el equipo de Animando tu Misa les transmitimos si estoy volteando mucho es porque es una avenida grande familia y pasan muchos carros camionetas y demás y pues bueno entonces hay que estar alerta por eso mucho volteo para la avenida no vaya aquí a ocurrir algún accidente y pues bueno estoy esperando unas cosas por eso es que ando así pero no quería desaprovechar para decirles que estén alerta entonces familia de Animando tu Misa les mando un fuerte saludo agradeciéndoles por su tiempo por estar aquí por invertir este tiempo que es tiempo para educación es tiempo para la salvación no es tiempo perdido al contrario es tiempo para el desarrollo de tu persona para tu salvación para ganar ese pase al reino de los cielos entonces aquí nos estamos viendo familia muchísimas gracias desde el Rosario por el Mundo desde el Santo Rosario la Virgen de Guadalupe desde los cantos y los esquemas para los coros para el Ministerio de Música desde la catequesis que tenemos desde los cursos de Biblia desde los cursos de Teología desde la transmisión en vivo de la Santa Misa de la Hora Santa así es todo eso estamos haciendo entonces muchísimas gracias yo me despido y sin más que decirles saludos y bendiciones a cada uno de ustedes familia nos estamos viendo en la noche con el Rosario por el Mundo ánimo un saludo un saludo Gracias.